El coordinador de infraestructura de desarrollo urbano y ecología, Mario Méndez de SENS, explicó que los dueños que planean ampliar sus viviendas deben de tramitar un permiso ante esta dependencia municipal antes de que sean multados de 500 pesos a 16 mil pesos por ser casomiso a esta obligación. Cualquier ampliación, cualquier construcción que se lleve a cabo en el municipio requiere de un permiso. Por más mínima que sea, se requiere de un permiso, se tiene que dar la visa de autoridad y cubrir los derechos del permiso. Si es una construcción de un cuartito que no pasa de 25 o 30 metros cuadrados, es con un simple croquis únicamente. Cualquier construcción mayor o remodelación mayor, pues sí se requiere ya de que venga avalada por un DRO y que se cumplan todos los requisitos. Esto, creo que un poquito donde va tu pregunta, hay predios que les sale muy caro el predial. Pero una vez que construyen, tienen una bonificación en el costo del predial, tengo entendido. Entonces, pero para eso, tienen que haber pedido permiso para cuando terminen, se dé aviso a Catastro y Catastro lo registre en la construcción. ¿Qué incluye más o menos ese permiso para la ampliación de la casa? ¿Solamente es el inmueble o incluye también bardas para inventar el inmueble? Básicamente esto, las bardas, el inmueble, lo que se va a construir en un predio, todo lo que sea la construcción. ¿Y el que no pida permiso, hay una sanción para ello? Obviamente, la regularización, tienen que pagar la regularización y construir sin permiso, se hace creador de una sanción, puede ir desde 500 a 16 mil pesos, dependiendo de la gravedad. Vendes de Cent añadió que los contribuyentes al acudir a los módulos de tesorería municipal a pagar su predial, se percatan que se les cobra la multa por no tramitar a tiempo el permiso para la ampliación de la estructura de la casa. Por lo tanto, sugirió a los ciudadanos obtener esta documentación antes de ser acreedores a la sanción correspondiente. Para unirradionotizas.com, Alan Rubio. ¡Va contigo! ¡Va con la gente! Bus Sonora, tu nuevo sistema de transporte en cuatro puntos cardinales. ¡Uno! Es para la gente. ¡Dos! Es un transporte bien administrado. ¡Tres! Organizado y vigilado vía satélite. ¡Cuatro! Y que no cuesta más. Bus Sonora, un servicio eficiente, cómodo, seguro y puntual. ¡Como lo quiera la gente! Gobierno del Estado de Sonora.